Bienvenidos a La Polémica. Bienvenidos, pasen adelante. Yo soy Álvaro Molina y esto es La Polémica. Esta noche, doble discurso sobre la reactivación del fútbol en Europa. Liverpool llora la pérdida de un histórico. Tokio advierte la posibilidad de cancelar los Juegos del 2021. Y analizamos los pasos a seguir para reactivar el fútbol nacional. Con esto y mucho más, arrancamos una nueva edición acá en La Polémica. Y para darnos la bienvenida oficial, es un gusto saludar a Diana. Diana, ¿cómo te va? Muy bien, Álvaro. Contenta de estar una noche más con todos en La Polémica y que nos permite entrar a sus hogares. ¿Qué tenemos preparado para ustedes? Vamos a hablar de la primera división y para eso tenemos al presidente que nos va a platicar para comprender un poquito más sobre qué significa un protocolo sanitario. De eso y más vamos a platicar, Álvaro. Voy contigo. Así como también invitados especiales de la región. Así que pendientes de todos los contactos que tendremos esta noche. Pero vamos a arrancar con lo mejor que vi. Sabemos que en Asia ya se está saliendo un poco de la cuarentena y vean esta joya que encontramos. Alguien ha estado practicando. Vean esto. No, no me da que todas. ¿Es en serio? ¡Epa! Un golpe de suerte. ¿Lo quieren ver otra vez? Bueno, ya no tenemos tiempo. Eso fue lo mejor que vi. Muy bien, vamos a arrancar saludando al equipo que ya tengo acá en mis espaldas. Y comienzo con Camila, Manuel, Diego y Hernán. Por favor, tomen asiento. Camila, la palabra de esta noche es... Europa. Europa. Europa, precisamente ya conocíamos lo de Francia. Que se cancele una liga como la liga francesa, a mí no me parece. ¿Por qué? Porque tenés un equipo como el PSG en Champions, ¿qué va a pasar? Significa que tu equipo ya no participa. Entonces, ¿quién avanza? ¿Qué sucede? Sí, sin duda se convierte en un problema para la UEFA. Manuelito. Para mí tiene que ver con algo que estoy seguro que Diego va a profundizar muchísimo más, pero tiene que ver con legado. Lo que deja Robinson, el informe Robinson para mí como tal, es algo que va a quedar plasmado como para poder conocer mucho más a profundidad cada una de las cosas que tal vez veíamos superficialmente. Lo que deja Robinson para el periodismo, para el fútbol, es lamentable, pero al mismo tiempo deja un legado. Sin duda, y por eso, bueno, pasemos con Diego, ¿no? La comunidad de Liverpool llora uno de los grandes de su historia. Manuel menciona legado, sin duda deja un gran legado. Es una leyenda, francamente, y me tenía que dormir anoche con la noticia. Fanático desde muy pequeño de los informes Robinson. Una manera muy particular de hacer periodismo. Un tipo que, más allá de contarte el partido, que es lo que todos ya sabemos, hoy habimos, se contaba las historias detrás del partido y que creo que ha dejado a unos kilómetros de distancia, no solo acá, sino en el mundo, una escuela de cómo se tiene que hacer ese tipo de relatos. Un tipo de fábula, un auténtico líder carismático del periodismo. Así es que, de luto todos acá. Tanto adentro de cancha como también fuera de ella. Hay que aclarar eso porque no solo fue un gran personaje detrás del micrófono, pero con la pelota, Dios mío. En un triplete, 384 con el Liverpool, Copa de la Liga, la Copa de Campeones de Europa, la Liga Premier, bueno, no la Premier, la Primera División de Inglaterra en aquel entonces todavía, y es un tipo que hizo todo bien en su vida. Sin duda, bueno, una gran pérdida para no solo el Liverpool, pero toda la comunidad del fútbol. Hernán, la palabra de esta noche es... Templo. Templo. Sí, siempre nos quedamos en Inglaterra. Wembley, en 1923, inaugurado. Una fecha como hoy. Siempre nos quedamos. Y vacío, lamentablemente en estos momentos. Ojalá que no por mucho tiempo. Sí. Muy bien, vamos a arrancar hablando un poco de lo nuestro, como ya adelantó Diana, porque entre tanta incertidumbre, pues obviamente hay que plasmar planes de cómo vamos a arrancar nuestro fútbol. Para eso vamos a tener un invitado muy especial, pero primero le tiramos la pelota a Diana. Gracias, Álvaro. Bueno, ayer ya conocíamos que el Comité Ejecutivo de la FestFood está planeando ya un protocolo sanitario para aplicarlo en los diferentes equipos, sobre todo en los estadios, como una medida mínima, un requisito mínimo para poder reanudar el deporte en nuestro país, el torneo de primera. Vámonos a continuación a la pregunta. Antes de pasar a nuestro invitado de la noche, vamos a conversar con el presidente de Primera División respecto al regreso a entrenos y partidos a puerta cerrada. ¿Es la solución viable para dar inicio a la apertura 2020? De eso vamos a platicar a continuación con el señor Samuel Galvez. Voy contigo, Álvaro. Bueno, como ya menciona Diana, anoche hablamos un poco sobre las medidas que se están contemplando de cara a una posible reactivación del fútbol en nuestro país. Y para seguir profundizando sobre el tema, es un gusto saludar al presidente de la Primera División, el coronel Samuel Galvez. Coronel, ¿cómo le va? Buenas noches, un gusto saludarlos y que estén bien por ahí. Pues aquí, un poco en casa, ¿verdad? Siguiendo la cuarentena, como lo ha pedido el gobierno, pues ahí solo estar ahí a través de los medios escuchando sobre el fútbol, porque lamentablemente, pues, no tenemos fútbol nacional, así que tenemos que estar aquí en espera nada más. Hablemos entonces de eso, no esos pasos que se pudieran estar tomando de cara a una reactivación de nuestro fútbol. ¿Qué tan de cerca se está trabajando con la FESFUT en la preparación de este plan para regresar a las canchas? Sí, este, con lo que tú decías, con ese plan, pues, nosotros el día viernes tuvimos una videoconferencia con los presidentes de los 12 equipos, ¿verdad? Estuvimos enlazados ahí, ¿verdad? Primero para ver la situación de los equipos y la otra parte era para ver cómo estábamos para iniciar el torneo en la próxima temporada, un poco difícil, pero bueno, hay que empezar a planificar y ver lo que se hace. Una de las primeras cosas fue cómo estábamos los equipos, especialmente para ya liquidar, se puede decir, que va a ser el día lunes, ¿verdad? Así que eso fue la primera, digamos, la primera parte, ¿verdad? Y la segunda parte, ver la situación, ¿verdad?, de los equipos ya para el inicio del torneo. En cuanto a la parte esta, pues, te lo digo, todos los 12 presidentes, mejor dicho, los presidentes, en efecto, ellos determinan que es bien difícil iniciar un torneo, ¿verdad?, a puerta cerrada, ¿verdad? Ellos no están en condiciones, nadie está en condiciones de iniciarlo, aunque posteriormente se los unió el presidente de la federación y él hizo ver eso, ¿verdad?, que podía que haber la posibilidad de iniciar un torneo a puerta cerrada, ¿verdad?, aparte del plan de sanidad que dicen que ellos lo están realizando, la federación, no soy sincero en decirte, no es la primera división, no que es la federación lo que está trabajando en eso, pero sí lo preocupa en esa parte, ¿verdad?, en cuanto al inicio del torneo. Estamos claros en eso, en decirte lo verdad, nosotros respetamos el fin del presidente de la federación, pero estamos claros en eso, que va a ser muy difícil, le digo difícil porque a pesar de que, ¿cómo se llama?, inclusive con afición, hay muchos equipos que todavía están en saldo rojo, como decimos, ¿verdad?, cuesta pagar, y no digamos un torneo sin afición, entonces es algo delicado, pero realmente no se llegó a una decisión de tomar ese punto, como hablarlo ya con la federación, porque hay que esperar, no sabemos qué es lo que va a pasar, estamos todavía en el mes de abril, ¿verdad?, estamos hablando de mayo, ¿verdad?, que posiblemente considero que, aparte de los últimos 15 días, van a caer otros 15 días, considero que mayo va a ser bien difícil de que hagan entrenos, y quizás parte de junio, pero ya pensemos, vámoslo a la parte más, dándole salida a eso, que tal vez ahí por el 15 de junio en adelante ya puedan permitir un acercamiento más de personas y se pueda llevar los entrenos, porque para eso hay que pensar de por lo menos seis semanas, los equipos deberían de estar, en verdad, en pretemporada para poder iniciar los torneos, se hablaba de la posibilidad de agosto o septiembre. Vamos por partes, coronel, y usted fue bien enfático en justamente adelantar ante los comentarios de FestFood, que puede ser bien difícil jugar un torneo a puertas cerradas, ¿es tener aficionados en los estadios un condicionante para realizar el torneo Apertura 2020? Sí, realmente sí, eso lo discutimos en la videoconferencia el viernes, y esa es la situación, es lógico, nosotros creemos que tal vez un estadio no puede estar a un 100%, quizás a un 50%, o un 40%, o un 30%, pero por lo menos da la facilidad de que por lo menos algún grupo de aficionado pueda ingresar a los estadios. Demos una situación así fácil, ¿verdad? Un estadio tiene una capacidad de 5 mil personas, pues podría entrar un 20%, estamos hablando de mil aficionados, pero esto le estoy diciendo es algo que podría, se podría tratar más adelante. Ok, pero si el Ministerio de Salud, coronel, y perdón que lo interrumpa, pero si el Ministerio de Salud prohíbe este tipo de acercamientos a estadios por un tramo del 2020 que interrumpa o que rebalse el arranque de la temporada, e incluso, porque ya lo estamos escuchando incluso en algunos países de Europa que visualizan que en todo el 2020 no se tengan aficionados en los estadios. Si eso llegase a ocurrir acá, ¿están evaluando fuertemente cancelar el torneo de apertura? Definitivamente, si se dieran un caso así, se lo digo, ¿verdad? Por las palabras que hablaron los presidentes, va a ser bien difícil iniciar un torneo, no se podría iniciar. Realmente, aquí estamos en un país, estamos hablando y aquí rápido, ¿verdad? Por ejemplo, Alemania está por iniciar nuevamente el torneo, pero ya van a ser las televisoras las que van a pagar esos espectáculos. Aquí, pues, no se puede decir, tendríamos que considerar esa parte, ¿verdad? Y si hace a puerta cerrada y si se llega a un acuerdo con, ¿verdad? Con, ustedes saben, ¿verdad? Específicamente Canal 4, un ejemplo, que es el patrocinador oficial, ¿verdad? De los dos equipos porque es la realidad, ¿verdad? Tendríamos que ir a una platica a hablar si hubiera la esperanza de decir, bueno, vamos a llevar fútbol, vamos a hacer esto, pero eso todavía no hemos llegado. Si no fuera así, le digo, yo creo que no podríamos llevar un torneo. Y se lo digo porque lo manifestaron los presidentes y fueron enfáticos en decirlo, pues, y yo como representante de la primera edición, pues, escucho y tengo que decir lo que realmente ellos han manifestado. coronel, le saluda a Diego Galvez, mi duda va encaminada en saber cuántos de los 12 presidentes van de acuerdo a esta línea, si son los 12, quiénes no comparten la línea, quiénes están a favor, incluso, si es que existe alguno de jugarlo puerta cerrada, no sé si es esa información que se pueda conocer también. ¿Cómo no, Diego? Una noche. Sí, realmente, no, te digo, en la única, quizás, no puedo decir en este momento que no puedo dar su posición fue Sonsunate, porque se les cayó la señal de ellos y ya no pudimos tener esa comunicación, pero de 11 equipos, de 11 presidentes, sí fueron claros en decirles que no podían llevar el torneo a puerta cerrada, la verdad, salvo que hubieran otras condicionantes, ¿verdad? y les hablaba de los medios de televisión y todo eso, pero eso viene más adelante, pero así, así como lo manifiestan de iniciar un torneo a puerta cerrada, al menos, no, es bien difícil. La manifestación fue esa y te lo digo así como ellos lo han manifestado. Coronel, buenas noches. Con este problema, ¿no?, de iniciar un torneo sin aficionados, dentro de las alternativas que me imagino discutieron, no se habló de ese aporte de FIFA que va a entregar a cada federación para paliar en algo, ¿no?, el daño económico que ha producido esta pandemia en el fútbol de cada país, no se ha hablado de ese dinero utilizarlo justamente para distribuirlo entre los equipos y que esto sirva para justamente sostener los equipos mientras vuelve el público a las gradas. Sí, buenas noches, sí, con respecto a eso sí, tocamos ese tema, de verdad, porque por ahí se hablaba de medio millón que la FIFA había asignado, bueno, estaba hablando de 150 millones que la FIFA había asignado a 209 federaciones, estamos hablando, creo yo, de medio millón por federación, sí, pero fue claro desde el fondo forward, no entiendo yo, que para la selección y para apoyo a los equipos juveniles, ¿verdad?, los equipos en desarrollo y cuando se planteó porque al final quizás los últimos 30 minutos se lo incorporó el presidente de la federación y se hablaba de eso, ¿verdad?, claro, en esa parte de que esos fondos no eran para eso, pero sí te quiero decir de que ya nosotros como primera división le presentamos a la federación más o menos un gasto, una tabla media de un gasto de equipo de la primera división, lo mismo lo hizo la segunda división y la tercera división, esto ya fue enviado y hay posibilidades, dijo el presidente, de que podría vender esos fondos, de ser así las cosas cambian, como te digo, esto por el momento los presidentes mantienen esa posición, pero te digo, podrían pasar muchas cosas en el camino, no va a poder ser un apoyo de equis patrocinador, un apoyo de la FIFA, eso podría cambiar, pero así como estamos, así en este momento soy realista en decir que ellos piensan que no podríamos, o pensamos, mejor dicho, en no poder iniciar el torneo a puerta cerrada. señor Galvez, lo saluda Camila Peña, le quiero consultar qué pasa si en dado caso se pueden abrir las puertas a los estadios, pero con un número limitado de aficionados como en un inicio de la cuarentena se platicaba, esa es una pregunta, mi segunda pregunta es qué va a pasar con todos esos jugadores que acaban de cambiar de equipo, que acaban de firmar contratos, qué va a pasar con toda esa gente que se ve involucrada en el fútbol y que vive día a día de lo que ganan jugando fútbol, si no se lleva a cabo el torneo en dado caso. Sí, claro, es una situación muy difícil, primero, en la primera posición, la primera pregunta que tú haces, ¿verdad?, en cuanto a no poder, qué cantidad podría entrar a un estadio, si tú te recuerdas cuando íbamos a, entramos a esta fase del problema de la pandemia, primero se decía que íbamos a jugar con 500 aficionados, después bajamos a 400 y por último cero aficionados, ¿verdad? No, claro, si hubiera una oportunidad pues tendríamos que iniciar con algo, ¿no?, porque tampoco lo vamos a cerrar a decir que esto está cerrado, no, de ninguna manera, yo creo que no, sería prácticamente cerrar las puertas, pero no se trata de eso, ¿verdad?, inclusive lo que les decía, si hubiera un apoyo por ahí, pues las cosas podrían cambiar, esa es una, una, la primera parte. La segunda pregunta que tú haces con respecto a los jugadores, sí, es una situación muy difícil de realmente, te lo digo, yo me siento uno con la situación de los jugadores porque eso es su profesión, son pocos los que tienen una carrera, bueno, una carrera profesional que podrían decir que podrían trabajar o un negocio porque hay algunos que lo tienen, yo sé, pero quizás estamos hablando de un 30% y un 70% estaría a la deriva, como decimos, tendría que buscarse una solución, ¿verdad?, lamentablemente aquí no es como otros países, ¿verdad?, donde la federación tiene un apoyo directo a los equipos de primera y segunda, tú ves el caso de México, ¿verdad?, ellos acaban de suspender, ¿verdad?, que no va a haber ascenso ni ascenso en segunda división, pero son 800 mil dólares que van a aportar a cada equipo por temporada para poderse mantener y eso lo hace la federación, ¿verdad?, me imagino que con la ayuda de la empresa privada, aquí no se da eso, ¿verdad?, aquí te digo lamentable y te lo digo con honestidad una primera división solo sin tentáculos se puede decir porque no tenemos de dónde agarrar patrocinador único que tenemos para decir que nosotros podemos tener un fondo que sí debería de ser, ¿verdad?, para poderle ayudar a los jugadores, esa es la realidad y yo estoy en eso, de verdad, que de veras que se siente y ojalá, pues, primero que las cosas se normalicen y poder iniciar el torneo para que los jugadores puedan tener de dónde, de verdad, sobrevivir. Bueno, primero yo se encuentro una solución justamente a esas preocupaciones. Coronel, muchas gracias por acompañarnos, sin duda, lo estaremos molestando más adelante para ver qué avances se han tenido con respecto a una posible reactivación de la Liga Mayor de Fútbol. Gracias, Coronel. No, gracias a ustedes y a la orden para cualquier consulta, pues, aquí vamos a estar siempre pendientes y tengan muy buenas noches. Muchas gracias, ayer, Coronel Samuel Galvez, presidente de la Primera Edición. Sorprendidos por la respuesta que nos da el coronel con respecto a la cancelación, posible cancelación. Bastante. Creo que todos ayer hablamos y decíamos que se veía una luz al final del túnel y Europa marca un ejemplo de decir de regresar con estadios a puerta cerrada. No sé por qué no hacerlo aquí. Bueno, ya lo explicaba. Ahí te das cuenta lo vital que es para los equipos la taquía. No termino de entender algunas cosas. Firpo está en Primera, por ejemplo, y al parecer con una solvencia económica importante porque incluso se va a hacer cargo de un montón donde hay contratos pendientes. Marte hace una adquisición de categoría, es decir, Alianza hace fichajes importantes, Águila, Vai Ficha, Metapan, Starmanos, yo no entiendo sinceramente, yo no termino de comprender cómo se hacen ese tipo de gestiones que son económicas, administrativas, sin tener un respaldo del fondo para cubrirlas en un torneo. Porque si yo voy y firmo un papel que dice que voy a trabajar en esa empresa por seis meses y el día siguiente veo un enunciado o veo un comunicado donde dicen que es probable que la empresa cierre esos seis meses, a mí lo que me va a hacer dudar es de la empresa, no de mi contrato. Claro, Hernán, te sorprendió el comentario que nos compartió el coronel con respecto a los fondos FIFA, que la respuesta de FESFUT hoy por hoy, con eso no quiero decir que pueda cambiar, pero que hoy por hoy esos fondos no son para los equipos de primera división, sino que para las selecciones. Sí, mucho, 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 porque yo creo que o nosotros lo entendimos mal o FIFA lo dio a entender mal cuando daba su explicación de que para qué iba a servir este dinero y era para salvar las ligas, para salvar el fútbol en cada uno de los países. Puede que justamente sea orientado como lo mencionaba el coronel, pero entonces, al final de cuentas, FIFA dio a conocer la noticia, pero no explicó más allá qué es lo que se iba a hacer con ese dinero, que me parece hasta cierto punto ilógico si lo que tienes que también proteger, cuidar y salvaguardar es la liga. Si no hay liga, no hay selecciones. Y no hay selecciones y no hay selecciones, no hay también equipos juveniles. Y no hay compromisos de FIFA para este domingo. De selección, no hay. Es exageradamente sorprendente el poder entender que sí existe la posibilidad latente y real de que no tengamos fútbol en lo que resta del año y que las posibilidades de que sí existan se limiten a dos opciones. Una es que las medidas permitan que haya acceso al estadio y lo otro es que aparezcan patrocinadores tipo un modelo premier, en el que un patrocinador o un aporte de FIFA en este caso o de un solo patrocinador pueda servir para subsanar o alimentar de forma pareja a los equipos. Es algo que nunca se ha dado y creo que es sorprendente que pueda suceder. Bueno, como ya bien lo hemos mencionado en ocasiones anteriores, será uno de los grandes desafíos en la historia de la Liga Mayor de Fútbol, ver cómo sobrevivir esta situación, este momento de crisis. No pinta nada bien el 2020 y aquí hay que enrollarse las mangas y encontrar una manera o maneras de lograrlo porque, como bien mencionan acá, no tener fútbol en el 2020 es inaceptable. ya nos vamos contigo. Gracias, Álvaro. Vamos a leer comentarios respecto a la primera pregunta que teníamos y el tema que recién desarrollábamos. Es la solución viable para dar inicio en la apertura respecto al regreso de entrenos y partidos a puerta cerrada. Alex Calderón dice, considero que por el bien de todos sería bueno volver al fútbol ya que eso ayudaría anímicamente ya sea a puerta cerrada o con aficionados. Ángel, no es buen momento para dar inicio ya que se expondría la vida de los jugadores. Recordemos que todos podemos ser posibles portadores de la enfermedad. Bueno, a continuación vamos a la siguiente nota. Tenemos declaraciones de Richard Rodríguez, jugador del Real Esteli, que él milita en Nicaragua y que como ya sabemos de las pocas ligas contaditas con una mano que sigue sus actividades y nos cuenta cómo se desarrolla la liga, qué protocolos sanitarios están siguiendo. Veamos. Gracias a Dios estamos bien, estamos tranquilos. La verdad que la situación en el mundo sí está bastante complicada, pero acá está muy estable sinceramente. Hay casos, hay casos positivos sí, pero los tienen controlados. Por suerte y gracias a Dios están controlados. Y bueno, y la vida acá sigue más o menos normal en el sentido de que algunos puestos, algunos negocios están cerrados, pero temas supermercados, farmacia y mismo el fútbol que se está jugando a puerta cerrada, pero sí se tiene también la precaución. Entrenamos todos los días en la tarde, salimos del apartamento, vamos al club, ya nos están dando alcohol en gel, nos dan jabón para lavarnos las manos, la ropa limpia todos los días y bueno, salimos del vestuario normal, o sea, entramos al vestuario más para cambiarnos y después hacemos lo habitual, viste, algunos rondos antes para antes de empezar el entrenamiento, viste, pero no, la verdad que como te digo, o sea, acá se toman las medidas del mundo entero que es el tema de lavarse las manos, el alcohol gel, esas cosas así, viste, que por el momento las tenemos. Nosotros jugamos a puertas cerradas, cerradas, a veces, bueno, está la policía normal que es obligatorio del tema de la liga y después no hay más nadie, los árbitros y los jugadores y he hablado con compañeros y bueno, como todos jugadores ellos te dicen qué suerte que estás jugando, ¿entendés? Pero, pero sí, nosotros como te digo, tenemos conciencia, sabemos lo que está pasando en el mundo y bueno, como te digo, nosotros nos cuidamos también en ese sentido, ponerle, yo tengo a mi familia en Uruguay, también estoy esperando familia nuevamente, una nena y por suerte, imaginante, los tengo allá, ellos están en cuarentena en Uruguay porque en Uruguay sí está muy complicado y gracias a Dios los tengo allá, viste, yo estoy entrenando normal, estoy saliendo afuera, entro, no tengo que estar pendiente de mi nene, ni de mi esposa, ni del embarazo en el sentido este de cuidarlos, viste, pero bueno, como te digo, nosotros estamos conscientes y sabemos lo que estamos haciendo y es más el cuidado personal, viste, casi el deporte está activo y ningún deportista, gracias a Dios, no ha pasado nada con ningún deportista, viste, y creo que es más por eso que también se está continuando la liga, ¿no? La Polémica Regresamos